¿Quieres saber cómo puedes activar y desactivar el teclado flotante en Google Gboard? Hola, ¿qué tal? Y en el video de hoy te mostraré cómo habilitar y deshabilitar el teclado flotante en tu Word. Activar y desactivar el teclado flotante es sencillo y divertido en Android, así que vamos a ver rápidamente el proceso para saber cómo hacerlo. Primero, veamos cómo puedes habilitar esta función en tu teclado de Google en Android. Para utilizar la opción o característica flotante en Android primero, abre notas e intenta escribir cualquier cosa. Después de esto, se obtiene el teclado, ahora tiene que tocar en el icono de Google o toque en el icono de la flecha. Toca tres puntos, toca en la opción flotante. Ahora verás que tu teclado estará flotando en tu dispositivo Android. Ahora puedes mover el teclado donde quieras. Ahora, también puede cambiar el tamaño del teclado de la forma que desee. Así es como se puede utilizar la opción flotante. Ahora echemos un vistazo al proceso para desactivar esto. Ves que tu teclado está flotando, arrastra el teclado de Google y únelo al botón y suelta esto. Para utilizar esta función más útil, le recomiendo que establezca su función flotante en la parte superior de su barra de teclado. Ahora chicos, así es como podéis activar y desactivar el teclado flotante Word en Android. Si quieres preguntarme algo, deja tu opinión en la sección de comentarios.